¡Eh! ¡El maricón! ¡Eh! ¡Para afuera! Porque estoy diciendo que lo voy a quitar para... Vamos Willy, monta, monta, Willy, monta ¿Y qué hacemos aquí? Venga, vamos, pa'lante, pa'lante, pa'lante Mi coche, sabéis que lo llamaban el coche de las misiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué te pasa, figueras? ¿Qué te pasa? Que son el... Ya sabes, ya sabes Sabéis que mi coche lo llamaban el coche de las misiones, ¿no? Y tú dirás... Esos coches no son, Pepi, ¿dónde vas? ¿Cómo que no son, Willy? Como que no, como que son los de aquí dentro, Pepi ¡Joder, Willy! ¡Qué gilipollas eres, tío! No, que gilipollas eres tú que no ves los puntos, chongo Hombre, chavales, ya sabéis que a mi coche lo llaman... ¿Pero y estos qué hacen? Estoy matando aquí a la banda, tío ¿Qué te has pillado el coche? Guapo, ¿no, Willy? Ahí va a ser también guapo, esto es un Mercedes Era el Mercedes que te pillaste tú ¿Qué Mercedes? Si es un Viper Si es un... ¿Qué es un Viper, Willy? Hombre, chavales, ¿qué pasa? Estamos aquí en mi supercentorno Sabéis que mi coche lo llamaban el coche de las misiones, ¿no? Y tú dirás, Feguera, ¿por qué lo ha repetido cinco veces? Esto es un Viper Porque hasta el que se me ha cargado la mierda el vídeo ¿Sabes? Porque me pone todo el rato Y yo estoy guardado Según mi colega, según mi colega, esto es un Mercedes, ¿eh? No lo perdéis Ahí va Según mi colega, según mi colega, también se monta con un coche que no es ¿Dónde estás, Willy, tío? Ya no hemos pasado la mitad de la misión Por su nombre Y yo, Willy, a ver qué te piensas, ¿eh? Ah, Willy, Pepi, estate quieto, mira ¿Qué? No, no, no ¿No me puedo quedar quieto? Porque viene la poli Ya, pues ahora voy yo Mira cómo zumba, ¿eh? Mira cómo zumba el Mercedes Mira cómo zumba el Mercedes, tú Madre, chaval, yo aquí con tu torneito Nada mal Por el parque aquí, sin sentido ¿Estás desviado, Pepi? ¿Estamos tontos? No, que no me he desviado, que no me he desviado Que yo quería llegar aquí a la obra Quita, gorda Sí, sí, sí Vente, vente Pepi Estoy aquí en la obra, estoy aquí en la obra Atropellando a los obreros Pumbá Pobres obreros, macho Pobres obreros, ¿eh? Encima que están currando Encima que están currando Hombre, ya le sacan la baja Eso está bien Pepi, Pepi, tú sabes Te sabes el glitch de apuntar L2 Ahora, pero si está aquí la poli R2, L2, R1 y triángulo Y me saca el coche, ¿no? Desgraciado No, no Es que lo quería entregar yo O sea, no estoy haciendo la mierda Es pequeño, es por ahí, cojones Venga, ya voy Ya voy Willy, macho Yo que quería divertirme un poco, tío Mira, mira el cruce Uy Yo que quería divertirme un poco, tío Eh, eh, que vienen por ahí Pero que haces tú, desgraciado ¿Dónde tengo que llevar el coche, tío? Adelante ¿Cómo va el carácter? Para el carácter 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 Como sabía que venía el puto Figueras, ¿eh? Tiri, tiri, tiri Espérate, espérate Joder, joder Mira, mira este Ha tirado el reflejo del susto Este ha tirado el reflejo del susto, tú Que vienen Que vienen, que vienen Que vienen El del reflejo, tú Que le ha tirado el suelo Que vienen, que vienen los guardias Sí, pero si ya no hay guardias, tío Eso ya no existe Ala, me habéis roto la puerta Lo sabéis, ¿no? Ahora Me constipo y qué ¿Qué tal, Willy? Dándome en el Mercedes Bien, ¿no? Ahí va Ahí va ¿Qué tal, Willy? El Mercedes Que no, que no Willy Que te cae un buen rato, Willy ¿Qué te parece Esa táctica Que hacemos aquí Los humanos De De Hacer lo que Putamente nos piden Ala, el del gordito ¿Qué me quiere llevar a la opcia? Arrestado, arrestado ¿Qué? Le tenemos, le tenemos ¿Suis tontos? ¿Qué pasa, qué? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Se me había tirado la granada al coche, tío Porque no ha explotado Porque le he puesto el anti-explosivo No lo había Hijo de puta ¿Qué haces ahí? Estamos tontos O sea, ¿quieres dejar el puto poste en el cuarto escenario? Que no, Willy Pero que no puedo Que me tengo que librar de la poli primero Puto Willy Puto Willy, tío El puto Willy, tío Que liante Que liante Ala, ala, ala Que me han matado, tú Que liante sea, Willy Esto nos pasa por subnormales Así no acabamos la misión nunca, eh Así se va a llamar el vídeo Esto nos pasa por subnormales Que te has pirado, Willy Sin acabar la misión ¿Cómo que la has acabado? Bueno, nosotros no, eh Va a mierda el trabajo del equipo, mancho ¿Cómo que tú ya has acabado? ¿Cómo que tú ya has acabado? Si nosotros tenemos aquí todavía todo el tinglado Bueno, ahora ves el vídeo si quieres Hijo de puta, Willy Esto se nos va de las manos Vean, figuera Líbrate la poli Bueno, Willy Que te den por el culo ¿No quieres ver nuestro final de misión? Venga Puto Willy Willy es hacker, Willy es hacker Willy es hacker ¿Hacho cabrón? Me trompago aquí Willy ha abandonado el grupo Willy se fue Tengo un helicóptero encima tú ya Willy se fue Figuera, venga, acaba la misión Willy se ha ido de la vía Joder, que tengo la mierda de la policía Lolo, 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 esto no puede ser Me cago en todo Venga, venga Ay va, ay va La policía me tiene hasta las narices, macho Nunca he sido tan buena Ay va, ay va ¿Se llama Lester? No, me parece que no te deja Bueno, por intentar Te crucé Ostras, chaval Quita el nivel de búsqueda ¿Te ha dejado? ¿Te ha dejado? Sí Qué cabrón Qué cabrón Madre, chaval Somos unos guapos Pero bueno Qué cabrón Emisión conseguida Emisión conseguida Emisión conseguida Emisión conseguida Emisión conseguida Emisión conseguida Gracias.